Música Oh, 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 oh. Cada momento, vuelvo a empezar desde el amor Y nos quedan desde el río Se estoy llorando, que me atraje el corazón Me he escuchado, con el viento No podrás, que siempre, como yo no me imaginé Estar en el sufriente, para poder ser contente Siembrada, como lograda, en un recuerdo Quien será, un eterno, un final ¡Bien, seguimos! ¡Bien, seguimos! Cada momento, vuelvo a empezar desde el amor Y nos quedan desde el río Se estoy llorando, que me atraje el corazón Se estoy llorando, que me atraje el corazón Y nos quedan desde el río ¡Bien, seguimos! Y nos quedan desde el río Y nos quedan desde el río Y nos quedan desde el río ¡Bien, seguimos! ¡Bien, seguimos! Solo vine a decirte que te quiero ¡Bien, seguimos! 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 Cada vez que miraba aquel amor Al borrarse así en el interior Hasta que yo crecía, oh, oh, oh Y mi princesa se jugó de la cor Solamente estoy una mujer en el pecho Casi, casi de lo que eres Y esa eres tú, solamente tú Solamente estoy una mujer en el pecho Casi, casi de lo que eres Y esa eres tú, solamente tú La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la para todas las parejas que siguen bailando en esta noche en los 15 años bueno, aparte de aplausos para la señorita diseñera 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 ¡Suscríbete al canal! Me dolió porque nunca pensé que fuera su traición Me dolió su traición pero pronto llegó ¡Verdadero! ¡Suscríbete al canal! 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 En mi alma es mi cielo, es mi vida, mi amor me quedo Sin ti mi vida no podrían ser ellos, piéndame un beso que tanto quiero Hoy quiero sentirte, hoy quiero decirte que no te quiero más, te amo de verdad Y hoy quiero sentirte, hoy quiero decirte que no te sientes, mi vida, mi amor, me alegra mi corazón No te voy a decir Todo te gusta de ti Si es lo azul, con todos los ojos de la luna Que suele una boca como ola Si es tu único cuerpo Todo me gusta de ti El corazón Yo quiero sentirte, quiero decirte Quiero sentirte, quiero decirte Quiero sentirte que lo voy a llegar a mi corazón Todo me gusta de ti Si es lo azul, con todos los ojos de la luna Que suele una boca como ola Si es tu único cuerpo Todo me gusta de ti Si es lo azul, con todos los ojos de la luna Ahora estoy en la boca, ahora estoy en la boca Yo me gusta de ti ¡Aquí! No iré a pelear Pero señora Maquete Vamos a pasar Si es que quiere, me puedo ir Pues tengo una cita para hacer Y no me gustaría llegar Ni guacho ni rapado como se me va a dejar Y seguimos y seguimos con la vida de los dos de los emas Ahí de la bata coisillos al corto y silo De la perosa De los emas de la hierro Yo te amo ¡Aquí! Hay alguien que te quiere más que a su vida No será que le dirás, nada haría por ti Pero tú ni siquiera a él lo miras Quiero decir que lo miraras aquí Para ti Yo soy un amigo más Con el que tú puedes bailar Como un amigo Pero no Yo quiero ser algo más Cuando no puedes estar Yo te amo Y si no vengan así, vamos a poder ver mi sabor Y si no vengan así, vamos a poder ver mi sabor Y si no vengan así, vamos a poder ver mi sabor Y si no vengan así, vamos a poder ver mi sabor Y si no vengan así, vamos a poder ver mi sabor Soy solo un amigo más Porque tú puedes bailar Y si no vengan así, vamos a poder ver mi sabor Y si no vengan así, vamos a poder ver mi sabor Y si no vengan así, vamos a poder ver mi sabor Y si no vengan así, vamos a poder ver mi sabor Y si no vengan así, vamos a poder ver mi sabor Y si no vengan así, vamos a poder ver mi sabor Y si no vengan así, vamos a poder ver mi sabor Y si no vengan así, vamos a poder ver mi sabor Y cuando te miro Bajas tu mirada Yo sé que te gustó Pero no olvidé nada Y el trato de hablarte No quiero ni razón Pero olvidaré tus ojos Y abra tu corazón Pequena orgullosa Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti me muero Pequena orgullosa Pequena orgullosa Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti me muero Pequena orgullosa Pequena orgullosa Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti me muero Pequena orgullosa Pequeño orgullosa, no sabes que yo te quiero No sabes que por ti me muero, no te quedo orgullosa Que bonita se veía, miro que la mire Y me sonrió, me gusté y me gustó Y esta bomba, mi copa, hay que vivir a ti En mi corazón, me hacerla feliz En mi corazón, me gustó y me gustó No sabes cuidar de mi amor, quiero mi amor Pero la antigüita bonita, a la antigüedad En mi corazón, me gustó, me gustó Y me gustó, me gustó, me gustó Y me gustó, me gustó, me gustó Pero la antigüedad, a la antigüedad En mi corazón, me gustó, me gustó Y me gustó, me gustó, me gustó Voy a tragarlo mi amor, que eres la misma Era la antigüita bonita, era la antigüita Serena atrás de eso, para llegar chiquitas Llevo mucho amor en mi vida, para tirarme arriba Era la antigüita bonita, era la antigüita Cómo ser esa opción, es un privilegio Que se ve del olor de serena, que voy a tenerla bonita Era la antigüita Música Contra mi corazón, de cara de latir Porque tú bien estás en mis sueños Pobre mi corazón, de cara de latir Pobre mi corazón, ya no tiene nada yo Usted podrá buscar un nuevo corazón Que sea muy feliz, lo sé Contra mi corazón, de cara de latir Con todo mi corazón, de cara de latir Que sea muy feliz, lo sé Música 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 Pobre mi corazón, de cara de latir Pobre mi corazón, de cara de latir Pobre mi corazón, ya no tiene nada yo Música Música Pobre mi corazón, de cara de latir Pobre mi corazón, ya no tiene nada yo Pobre mi corazón, de cara de latir 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 Pobre mi corazón, ya no tiene nada yo Pobre mi corazón, ya no tiene nada yo Pobre mi corazón, de cara de latir 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 Pobre mi corazón, ya no tiene nada yo Gracias por ver el video.